Maldito corazón 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 Todo lo bueno que hay en mi distinto Ánimas distintas las fuerzas más calmas que se vean En el tiempo están desesperadas Los fusiles son las derretadas Flores fuertes suben sobre el mar Más de arena llanto sin terriba Más de olvido, más de soledad Cien debió del vino más amargo Luego se ocultó en la oscuridad Y ahí detrás del loco brillo daño Y el pesco mientras la gente está Y tu corazón Vengas de mi color Sueñas con sed Todo lo bueno que hay en mi distinto Ánimas distintas las fuerzas más calmas que se vean En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Encadenado a tu piel Encadenado a tu piel El diablo va El diablo va El diablo va Te guiará Deja de hacer Deja de hacer Él cuidará de ti Realizará su voluntad El diablo va El diablo va El diablo va El diablo va Banderas victoriosas Pide ir al nuevo emperador Y llorando ángeles en su pecho Pide ir a su besa esperaclón Ya no habrá jamás, pide una noche Estas y secretos se cerró Cante el cielo, lágrimas de fuego Y en el suelo todo termino Pide ir al nuevo emperador Pide ir a su besa esperaclón Sueñas con desnudir Todo lo duelo a caer en ti Y en el suelo a mi mar Pintas la vuelta atrás Calmas tus cereales En el tiempo están esperadas Encadenado a ti Maldito corazón Pintas la vuelta atrás 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 ¡Suscríbete al canal!